... Señores, gracias por continuar, como les comentaba, vimos las imágenes que nos llegan desde San Juan de la Maguana, de ese jovencito, adolescente, que en una discoteca estaba inventando con un grupo de amigos, de hecho ellos se oyen riéndose, porque había fumado juca y sale del centro para llevarlo a un hospital. Y ellos creen que no está pasando nada, murió antes de llegar al hospital. Yo he buscado algunos casos, pero además conocí un caso porque estuve por ciertas situaciones, estuve en el hospital Ney Arias Lora y conocí el caso de un joven que estaba ahí, que estaba ingresado casi moribundo, por haber fumado, pero él tenía un problema pulmonar de base. Entonces, tenemos a la doctora Máxima Méndez, para que, ella es cardióloga de Sedimad, agradecemos a la doctora que admite conversar esta mañana con nosotros acá, y decirnos un poco qué es lo que pasa, sobre todo para que sea un llamado de atención para los padres y para los jóvenes. Doctora, buenos días. Sí, muy buenos días, Edith, buenas tardes a todos allá. Bueno, pues ciertamente, acabo de enterarme de la situación del joven que falleció a causa del uso de la juca. Ciertamente, en la actualidad existe una gran propagación del uso de este tipo de dispositivos, que, erróneamente, se ha mercadeado como sustitutos del cigarrillo, que son menos dañinos, lo cual está bastante lejos de la realidad. ¿Qué es lo que se podría, si es el producto, si es la cantidad, si ha determinado algún tipo de referencia o de estudio de por qué ocurre este tipo de situación? Bueno, la verdad es que este tipo de dispositivo utiliza una especie de carboncillo que se quema, ¿verdad?, y se le introducen elementos como la nicotina, como frutas, sabores frutales, etc., y que estas sustancias ciertamente tienen un impacto negativo en lo que es la salud del paciente. Los efectos secundarios que produce el consumo de este tipo de dispositivos es endurecimiento de las arterias, lo cual va a favorecer que el paciente o la persona pueda desarrollar trombosis cerebrales, aumenta los niveles de presión arterial, aumenta los niveles de la frecuencia cardíaca, favorece las infecciones de la guía oral, además de aumentar en aquellos pacientes que tienen ya problemas basales pulmonares, favorecen que haya descompensación de problemas respiratorios. En el caso de las mujeres que están embarazadas y utilizan este tipo de dispositivo, causan en el bebé un retraso del crecimiento intrauterino, y además de eso, aumentan el riesgo de que estos niños desarrollen enfermedades respiratorias al momento de nacer. Y si se mezcla con el alcohol, por ejemplo, esos ambientes... Esta combinación de alcohol con huca, como estaba mencionando hace un momento, el consumo de alcohol aumenta también los niveles de presión arterial, y por tanto la frecuencia cardíaca también, y cuando se combina es como una especie de detonante, que independientemente si el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular basal o no, podría favorecer que estos pacientes hagan eventos cardiovasculares como infartos, como arritmia cardíaca, que pueden ser también letales, y como dije anteriormente, los accidentes cerebrovasculares, cerebrales, que pueden favorecer la muerte acelerada en este grupo de pacientes. Bueno, doctora, una muerte así, habría que determinar, pero así de repentina, o sea, fue inmediato, hizo una reacción inmediata. Yo quisiera saber si usted se ha encontrado con algún tipo de pacientes, con este tipo de problemas y de situaciones por la fuma, es por lo que le ponen más bien. Es lo que le ponen, y es que este carboncillo, como mencioné anteriormente, aumenta los niveles de monóxido de carbono en sangre, y también acelera la formación de coágulos en las arterias, independientemente si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, es decir, que no respetaría la edad del paciente, porque simple y llanamente acelera el proceso procoagulante en la sangre, y si el paciente desconoce, como hay muchos jóvenes que tienen otras enfermedades conmitantes, como niveles de colesterol alto, etc., pues obviamente aceleran los procesos, aparición de estos eventos así, crueles, como este que acaba de pasar. Bueno, doctora, muchísimas gracias, la doctora Máxima Méndez. Gracias, doctora, otro día ya conversamos con usted más tranquilamente y personalmente. Encantadísima, un placer. Quisimos decirlo, para que la gente lo sepa, yo he estado buscando cada año en República Dominicana, uno o dos casos de esto lo vemos y se ven como circunstanciales, en esta oportunidad ha dejado ese video que recorre las redes sociales y que muestra lo despreocupado que estaban los amigos pensando que se trataba simplemente de un juego. Eso no es un juego, es Mermi Morena, en San Juan de la Maguana, falleció antes de llegar al centro de salud. Le decía sobre esas cosas que tienen que ver con la realidad, una cosa es la realidad y otra la que nos dicen los medios. Ustedes vieron todos esos comunicados de Poliplas y de Propagaz, de que ellos iban a atender, se estaban fundando fondos y toda la atención, y después que se revelaron esos audios, ahí todavía se dijo más. Poco a poco eso desapareció de la prensa, porque hay un dato importante en esa conversación que sostenía el dueño de Propagaz con el de Poliplas, que es preocupante cuando él le dice, sácalo de lo periódico, sácalo de lo periódico, que tú puedes. El problema de ciertos temas no es que la gente hable en esos términos, ni siquiera es la despreocupación frente a las víctimas, es que verdaderamente piensen y lo obtengan, que se puedan sacar los temas de los periódicos. Eso es lo preocupante. Y ese tema obviamente sale a los periódicos, y probablemente nosotros en enero cuando comencemos estamos hablando de todo y ya se nos olvida y se le olvida al barrio. Y estarán, como está la empresa Solgas, intentando restablecerse, donde dejó muertos. Y a esa familia nadie le ha reparado nada, y la gente perdió sus casas, perdió sus viviendas, perdió sus inseres, perdieron la vida, algunos lesionados, con daños psicológicos, y ahí no pasó nada. Eso fue un hacer de un día, un julepe se forma, van los medios, el periódico se cubre, flach, y desapareció de la escena. Y la gente sigue viviendo su vida. Y algunos piensan incluso, vecinos, que si no hablan con la prensa, quizás es mejor, porque la prensa a fin de cuentas le dará la espalda luego, y que ellos podrán estar en una actitud positiva de negociación. Eso también lo encontramos. En el caso de Poliplas, esa realidad no es ajena. Hoy he conversado con dos de las familias afectadas, absolutamente nada. Enteraron a sus muertos, nadie les ha dicho nada. No hay una autoridad que diga, mire, estamos investigando, esto es lo que está pasando, cómo fue este proceso. Las mismas empresas que son las que ellos tienen de garantía, las aseguradoras, vengan, pasen, el proceso va a ser greinero, en febrero, en marzo, absolutamente nada. Ese silencio, que es el silencio, yo diría que es responsable. Pero además, cuando usted hace todo ese aparataje, esos comunicados, y diciendo que todo es muy bien. Yo quiero decir que hay una de esas familias que yo la vi, que la señora que iba a una transmisión que hicimos en vivo, me dijo lo siguiente, yo no puedo llegar porque no tengo dinero para el pasaje. No tenía dinero para el pasaje. Yo estoy cansada de gastar en taxis. Alguien del grupo fue y la buscó. Esas son empresas millonarias. Y eso pasó porque se dieron unos permisos en un lugar donde antes había gente. Lo menos que podrían hacer es garantizar, tener una respuesta digna frente a las víctimas. No importa cuando usted hable, si esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces esa señora llegó porque alguien fue y le buscó. Pero lo que es más, las dos mujeres que ustedes vieron en el video, que son dos operadoras, dos obreras, que incluso no eran de esa empresa, sino que era una telaraña, que eran de otra, la encuentran, encuentran sus restos, le hacen estudios de ADN, que de alguna manera se precipitaron, lo hicieron con mayor rapidez, porque la prensa lo denunció, porque se denunció, porque se sacó el caso, porque a ellos le dijeron que eso duraba tres meses, pero encontraron la vuelta e identificaron, individualizaron los restos. Yo debo decir que cada una de esas familias tuvo que agenciársela, buscar su ataúd, buscar la caja para enterrarles, e ir en solitario a enterrar a sus muertos. Yo no he visto un manejo de recursos humanos, de gente, de personas, más degradante que este. O sea, te pasa una tragedia y tú eres millonario, y ahí son empresas que tienen todos los bienes, que construyen su riqueza con el sudor de la gente también, que tienen un entorno social. Lo menos que tú tienes es que acompañar a esas familias. Ahí no fue nadie, ni siquiera compañeros, nadie, en absoluta soledad. Entonces la gente tiene también que ver esto. Y yo lo digo, y vamos a continuar diciéndolo, probablemente cada mes que se cumpla, que sepan si a las familias finalmente alguien les llamó, alguien se comunicó y se fue atendido, porque eso no puede ser. Aún publiquen comunicados de prensa que digan que todo marcha viento en popa, la realidad es que esas familias viven una profunda soledad y que a estas alturas nadie les ha contactado, por lo menos en dos de las familias de fallecidos que he contactado la mañana de hoy y que he querido compartirlo con ustedes para dejar constancia. Haciendo una pausa en este trayecto, vamos a ir a un cambio para regresar con Ana Valdez. Ana Valdez, especializada para dar asistencia a la gente que quiere, se pregunta sobre la vida, sobre las cosas, sobre cómo organizarse, sobre cómo cumplir con sus metas, sobre cómo levantarse del fracaso e incluso cómo vivir un duelo. Ese es el tipo de temas que yo he encontrado en Ana Valdez, un referente obligado, además de que la conocí como gerente de recursos humanos de una empresa en la que trabajé. Ha trabajado en varias entidades e instituciones, la gente ya lo sabe. Entonces, cuando regresemos vamos a estar hablando con ella. Formulen sus preguntas, porque cuando se trata de planificar y poner las cosas claras, Ana Valdez dice la cosa como es. ¡Gracias!